Hola mis hermosos, bienvenidos a otro nuevo video de este tu canal super channel y como siempre les recuerdo si aún no te has suscrito al canal te invito a que te suscribas para que seas parte de esta hermosa familia. La bella Miss X Universe Puerto Rico, Dayanara Torres celebró su cumpleaños nada menos y nada más que de Halloween. Y aunque la bella puertorriqueña representa 30 añitos, la realidad es que cumplió 48 y se ve muy bien. Muchas felicidades para Dayanara Torres, ahora si los dejo con el video. ¡Gracias! ¡Gracias!